Muy buenas a todos chicos, aquí es Vibracho en GTA V Online una vez más en un video compilatorio de 5 Warbirds en un solo video, en este caso estamos en el capítulo número 8, ya es increíble ¿no? Porque 8 por 5 da 40, más todo lo que hicimos da 4, más todo lo que hicimos da 3, o sea, date cuenta de la cantidad que estamos haciendo ¿no? Pero bueno, acá estamos en esta zona del mapa, tenemos que venir acá y vamos a necesitar de la ayuda de un insurgente, insurgente es el vehículo este en este caso plateadito, que no tenemos uno, nos lo pedimos a un amigo Y si no tenemos un amigo que nos preste, bueno, fíjate, según una camioneta alta, con que tenga más o menos 7 tamaños, podemos trepar, no se falta por qué ser un ríos y un insurgente ¿no? Pero más o menos por el tamaño viene bien, pero si no puedo buscar un colectivo, quizás el Mule, quizás llegue también, que está ahí atrás, no sé, vos fíjate y vas a trepar Quiero agradecer a todo esto del señor Christian, al señor Assassinator, que es el que me pasa a todos estos Warbirds como siempre en esta serie, es el que mi proveedor oficial, así que muchas gracias a él Y bueno, vamos a trepar y vamos a caminar bien, 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 despacito por esta zona sin caernos, guarda, porque no podemos caer, pero lo bueno que tiene que es, si nos quedamos en esta especie de cornisa Podemos, ya está, ya murió, ya murió la señorita, basta, basta, podemos disparar así a la gente que está afuera, destrozar los coches, así que está bastante bueno esta zona Y para sacarnos, si se quiere, las estrellas, siempre y cuando tenemos con un vehículo más o menos alto, porque si venís con un auto, por ejemplo con un T20, no vas a poder acceder ahí porque estás de cierta altura Así que bueno, vos fíjate si te sirve o no para hacer algunos objetivos, pero bueno, si ven justo, venís con algún vehículo más o menos alto, te va a servir para quitarte las estrellas si venís justo a esta zona Así que bueno, para salir, como verás, alcanza con tirarse y vas a aparecer acá, no hace falta suicidarse, no hace falta que nadie te mate, así que está bastante bien, así que bueno, puede que exploten las cosas en la esquina, viste si te pasa esto, pero bueno, no pasa nada grave Así que bueno, este es el primero de los cinco del día de hoy, vamos a estar pasando al segundo, así que vamos para allá sin que nadie los atropelle, así que está muy lindo Mientras la sirena de la policía no deja de romperme la paciencia, que bonito, que bonito, vamos para allá, vamos En el segundo vamos acá sin necesitar un vehículo de estos, un mule de estas camionetitas, estamos acá arriba justo de las autopistas, bien, bien, miren estas son Y vamos a poner este camioncito que la podemos tener de nosotros, que lo llamamos de Pegasus, o bien nos agarramos de la calle de esas que tienen publicidades, no importa cuál Lo vamos a poner justo en esta zona, vamos a traer para acá, y ahí vamos a ver cómo traspasamos sin demasiado problema Es cuestión de apretar cuadrado, 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 o sea, botón de saltar, cuadrado en el caso de la play, y no sé en la Xbox que botoné, pero vos fijate cuál es Y en algún momento, cuando el personaje quiera, y el videojuego también, si se digna a hacerlo, vas a poder saltar sin mayor problema A veces te aconsejo que cuando hagas este tipo de cosas, apretes la X, el de correr, y el de saltar al mismo tiempo te va a ser mucho más fácil, digamos Que no te sale como me pasa, a mí te pones en primera persona, lo pones ahí, y te va a ser también más fácil No sé por qué a veces en primera persona trepa mucho más fácil que en tercera, pero bueno, no sé yo, vos fijate Y cuando pases acá, vas a estar en toda esta zona también grichada, y ahí vas a pasar No es amplio, porque tenés este pedacito, nomás no podés pasar hacia afuera, estás como medio encerrado en una piscina Pero bueno, no una piscina, no, una pecera, eso quise decir, pero lo bueno que tiene es que podés disparar también hacia afuera Y también es fácil para sacarse las estrellas, así que bueno, quiero agradecer, no sé si lo dije en el primero Quiero agradecer al señor Cristian, al señor Assassinator, que es el que me pide que me haga todas estas cosas Y quiero aclarar también que todas estas cosas están capturadas en Playstation 4 Así que vos probalos, esto se supone que funciona, como está en Playstation 4, se supone que funciona en Xbox One Y funciona en PC, pero no sé si funcionan en Playstation 3 y Xbox 360 Así que para aquellos que se han autodefinido mis probadores oficiales de vieja generación De Old Gen, si quieren ustedes probarlo y ponernos en los comentarios a ver si funciona o no Así la gente que tiene Playstation 3 y Xbox 360 sabe si funciona o no funciona en esas consolas Así que les agradecería que me pongan los datos Y para salida casi vas a necesitar, o bien que te mate alguien, si estás adentro tuyo también Adentro con el mismo lugar que vos, o bien te suicidas Y bueno, aparecerás, a veces aparecerás como Walking Dead y a veces no, pero bueno, ni partas Si te suicidas vas a salir y esa es la forma correcta Para el tercero del día de la fecha no vamos a ir a este escenario A esta especie de teatro, auditorio, no sé, llámalo como quiera, no sé qué nombre tiene Pero bueno, vas a venir con un auto cualquiera, cualquier cosa que ruede, que tenga rueda Te vas a venir para acá, que sea más o menos bajito, lo vas a poner justo en esta puerta Y cuando estás en esta puerta vas a trepar y acá sí, aunque parezca que te vas a caer en esta zona Porque no tenés piso y parece que a veces, por lo general cuando tenés este piso es porque te caes al vacío Pero acá no, así que acá vas a poder también trolear a tus amigos, disparar Acá sí sirve para esconderte las estrellas, está un poquito alejado de la ciudad Pero bueno, si justo estás en la zona del auditorio este, del teatro, del escenario, del no sé cómo llamarlo Si estás en esta zona ahí, bueno, te va a venir bien porque es muy, muy, muy fácil Con cualquier vehículo vas a poder hacerlo, así que bueno, gracias también a todos los que participaron Acá éramos varios, lo grabamos en un fin de semana, así que estábamos varios entrantes saliendo en esta zona Así que gracias a todos por participar en la grabación del video Gracias Cristian por, por supuesto, en pasarme el dato, siempre lo digo Pero bueno, gracias a todos por participar y por la buena onda que me ponen siempre a la hora de grabar los videitos Así que bueno, este es el tercero del día de la fecha, está muy bueno como se ve la ciudad por debajo Siempre digo, la ciudad de noche es una delicia, así que está bastante bien Y si avanzas un poquito más, te vas a caer al vacío, así que esa es la forma de salir Acá no hace falta suicidarte, no hace falta perder dinero Digo esto porque cada vez que te suicidas, perdés 500 dólares No es gran cifra, pero ahora la perdés Acá no, acá te tirás y vas a aparecer sano y a salvo Y en el cuarto del día de la fecha estábamos en el aserradero En esta fábrica, digamos, de madera Donde sacan los árboles, porque los árboles son de madera Entonces los tipos ahí los sacan, los cortan Y con eso hacen las arrillas, hacen madera, hacen muebles Y no sé qué corno, casas, hacen más, pero no importa Nosotros vamos a hacer un Warren, ya acá Tenemos que venir con una moto, eso sí, vas a venir a esta parte Fíjate por dónde entramos Para que veas dónde hay que hacerlo Fíjate bien de dónde venimos y hacia dónde vamos Vamos derechito y después para la izquierda Y te vas a chocar con la moto con todo Y te vas a quedar así entre el piso Fíjate cómo se buguea Cristian, el asesinato, cómo se anda ahí rebotando Él me ve también así, él a mí Nosotros nos vemos fijos Pero él a mí me está viendo rebotar Como yo lo veo rebotar a él Así que qué sé yo, es un bugueo medio raro Este es un Warren para entrar al aserradero Así, medio traspasar texturas Medio rara Poder disparar hacia afuera Pero bueno, está bueno patrullar a tus amigos No hay gran cosa para quitarte las estrellas Porque no Pero sí para estar con tus amigos En sesiones cerradas Como siempre digo, venís acá y vas a poder trolear Y vas a hacerlo así No hay demasiada ciencia, digamos Es más que nada para divertirte con tus amigos Esta zona, pero bueno Yo les voy a mostrar otro compiladito más De los Warbrach Así que acá tenés una zona más Y cómo salís Simplemente saltás por el lado de afuera Y vas a pasar la textura Y ahí sí te va a cargar bien Así que acá no hace falta tirarte al vacío No hace falta suicidarte, nada Simplemente caminando Ves, puff, salís Y bueno, acá está la zona del aserrate Y para el quinto y último Estamos ahí cerquita, cerquita, cerquita De la zona del aeropuerto Venimos a este especie de domo No sé cómo llamarlo Esta cosa redonda Que está acá Y vas a venir con una motito Sí o sí Y vas a tener que hacer un poco de parkour Digamos, vas a venir a este palito Y vas a trepar con mucha delicadeza Cariño, paciencia Y amor al trabajo Vas a venir acá Y si no te caes como yo Guarda a señorita Que te puede caer una moto en la cabeza Así porque no es muy saludable Estar cabeceando motos Y más con un tipo arriba Entonces, bueno Vaya córrate Pero bueno, si vos te venís acá Vas a poder trepar, trepar, trepar La idea es caer en el techito de arriba Sí, ya la vas a ver Yo te aconsejo que vayas lo más lento posible No como estoy diciendo yo Yo te dejé esta parte de edición a propósito Bien, podría haberlo cortado Y haberlo puesto cuando dentro de una Pero quería mostrarte Cómo se hace lo más lento posible Tienes que hacerlo lo más lento posible Y bien por la línea ¿Ves cómo estoy diciendo yo ahora acá? Acá sí me sale bien Bien, 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 bien lento Y lo más recto Y por la línea Si se quiere Vete que es como una especie de triángulo que tiene Bueno, en la parte más arriba La parte más superior La parte más filosa de esas dos caras Bien por ahí Bien lento Y así vas a poder trepar Así que bueno Te pones en este techito Mientras esperamos a Cristian Que venga Así lo hacemos juntos Yo te comento que estas cosas Como siempre te digo Siempre recordá Hacerlos en sesiones cerradas Por amigos O en sesiones por invitación Nunca las hagas En sesiones abiertas ¿Y por qué es esto? Porque si las haces en sesiones abiertas Si alguien te vea haciendo un warwatch Que alguien que no es de tus amigos Te pueden tranquilamente reportar Ante Rostar Y si Rostar Esto después lo verifica Lo revise Y comprueba que es así Porque Rostar tiene acceso A todo lo que haces Todo Cuánto mataste Qué no mataste A dónde entraste Qué fuiste Qué no hiciste Cuánta plata gastaste Cuánto plata ganaste Bueno, todo Te pueden llegar a banear Y si te banean Te vas a quedar sin online Por un par de días largos Y no es agradable para nadie Así que no te conviene Que te anden reportando por ahí Así que siempre digo Hacelo en sesiones cerradas ¿Sí? Así que bueno ¿Qué vas a hacer? Vas a venir a esta parte azul Este chago en octubre No sé cuántos lados tiene Te venís acá Y vas a caminar Caminar, caminar, caminar Hasta que encuentres En un momento Va a ser que el personaje Ves ahí Ahí me dice la magia Que como que te traga Te chupa el vacío así Y vos te dejas chupar así El cosito Entrás a esta zona Y vas a ver una especie De confitería O cobar O oficina No sé Que corno Esto es una especie Del mirador Que tiene esta torre Y acá se ve del lado De adentro Yo intenté ingresar Sería muy bueno Poder ingresar Yo no lo logré hacer Pero fíjate vos por ahí Si por ahí lo lográs hacer No sé Ves ahí unas mesitas No hay gran gran detalle Porque no es idea De rota estar entrando acá Acá estamos entrando Por un glitcheo Pero bueno Está bastante bueno No es gran utilidad Para sacarse las estrellas Porque por la incomodidad Que tiene de subir Con la moto para allá Si bien no es ultra difícil Pero no es justamente Lo más cómodo que hay Pero bueno Nada Sirve para estar Torreando con tus amigos Y de paso Ves una locación Una localización nueva Así que Qué sé yo Está bastante bueno Pero bueno Nada Hasta acá Llegamos con el videíto De hoy Con el compilado De 5 Worms En un solo video Capítulo número 8 Del canal de Vibaracha Así que muchas gracias A todos por el apoyo De siempre Dale like al video Si te gustó Coméntame todo lo que quieras Suscribite al canal Si no lo estás Para ver este y otro tipo De contenido Compartir el video Con tus amigos Y nosotros Para empezar Nos vemos en la próxima Con algún contenido random Nos vemos Y si no nos vemos Nos chocamos Adiós